Los objetivos de la creación de la zona económica especial, Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Vallehermoso son crear nuevas ventajas competitivas, atraer y retener inversiones nacionales y extranjeras, generar nuevas fuentes de empleo y mejor remunerados, fomentar el desarrollo de parques industriales, generar una cultura de innovación y el fortalecimiento de la economía regional. Ante esta soberanía popular, acudo a presentar el presente proyecto de punto de acuerdo. Artículo primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a las respectivas competencias, formula un atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía del Gobierno Federal, a efecto de que se realicen los estudios técnicos y administrativos correspondientes para que se constituya una zona económica especial fronteriza en los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Vallehermoso, Tamaulipas.